Y continuamos con más de MBM Deportes y ahora vamos a ver los números del Chapus en esta temporada. Chapulineros de Oaxaca se encuentra ubicado en la séptima posición del grupo 3 de la segunda división Premier, a dos puntos de la zona de calificación a la liguilla por el título. El equipo comandado por el Capi Ayala tiene un acumulado de 15 puntos obtenidos de 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas. La ofensiva oaxaqueña ha anotado 9 goles, mientras que la portería chapulinera ha sido perforada en 7 ocasiones para tener una diferencia positiva de más 2 tantos. La actuación como local de los Chapus ha sido regular, pues acumulan 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Como visitante, el equipo oaxaqueño ha sumado una victoria y 3 empates y 2 puntos extras. Hay que recordar que en la jornada anterior, Chapulineros rescató un valioso punto en el último minuto del partido, cuando el portero de la escuadra oaxaqueña, Juan Luis González, se sumó al ataque y en un vistoso remate de media tijera, incrustó el balón al fondo de las redes. El máximo romperredes de la escuadra oaxaqueña es Omar Rosas con dos anotaciones. Para la jornada 11, Chapulineros recibirá a Vera Cruz Premier, buscando meterse de lleno en la lucha por la calificación a la liguilla. Con información de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí están las estadísticas, como tal cual, tienen más empates que juegos ganados y, bueno, perdidos como tal. Pero ahí están, en esa séptima posición, ¿qué nos pueden decir? Y luego, como arquero, has recibido solamente 7 goles, ya han anotado 9. ¿Qué onda, Juan Luis? ¿Qué nos platicas de esto? No, pues ahí estamos a, está nosotros, este, meternos a la liguilla. Quedan 5 juegos que la tomaremos como si fueran 5 finales y que era Dios nos alcance para estar dentro de la liguilla. Pedro. Pues sí, estamos de ahí, por ahí, de la tercera, cuarta, mejor defensa. Sí. Sí, por ahí estamos y esperemos seguir igual, igual y esperar que nos metan goles ahí arriba. Eso, Mero, Joseph. Sí, este... Y Joseph, yo espero recuperarme para... Pues sí, la verdad. No, pero la verdad, el equipo está trabajando bien, este, ya faltan 5, 5 fechas, este, igual, este, sacar buen resultado para que así nos alcance también. ¿Para cuándo más o menos ya estás recuperado al 100%? Eh, hay que no. ¿No tan duchan? No, es que estoy ahorita nomás en terapia y, este... O sea, va para largo el proceso. Sí, pues sí. Hay que para largo el día, muy delicado. Ay, su carita es triste. Bueno, vamos con sí, no nos queda más onda, la verdad. Pues sí, pues tenemos la entrevista con Juan Luis González. Porque nos habla de la anotación que hizo en último minuto. Vamos a ver qué nos dices. El arquero de Chapulineros de Oaxaca, Juan Luis González, habló del gol que anotó en el último suspiro del partido ante Ocelotes de la UNACH. Pues, antes que nada, agradecer a Dios por la experiencia que me deja vivir ahora de... A mí me toca pararlo, ahora me tocó anotarlo y es solamente trabajo y... Antes que ser el héroe del partido, yo lo único que pensaba era en ayudar al equipo. Ya al último minuto lo que me ayudó es ir con fe a la jugada y ahí conseguí el remate para marcar el gol. Como te digo, yo pido la oportunidad. Había habido un tiro de esquina antes, como el minuto 90, y en ese ya tenía pensado ir, pero me esperé, dije a ver si cae otro tiro de esquina y se da, le pido el permiso al profe. Y yo voy, yo nunca me imaginé tirarme la tijera y lo demás. Yo solamente fui con fe a hacer algo... Yo sabía que iba a ser algo bueno para... En esa jugada que beneficiara al equipo y pues gracias a Dios fue el gol. Con una sonrisa en el rostro, Juan Luis González nos cuenta cómo es que él se entera que había conseguido el gol de la igualada, además de lo que sus compañeros le dijeron después de la anotación. Así para anotar y... Yo no veo nada porque todos me tapan, yo nomás escucho los gritos y es cuando empezamos a festejar todos. Nada, pues ya la carrilla, ¿no? Pues el goleador y todo, pero pues yo lo tomo con humildad, sigo trabajando, sigo esforzándome día a día para seguir haciendo las cosas bien y que vengan cosas buenas. Con su primer gol como portero, Juan Luis González sigue dando de qué hablar, ya que ha sido pieza clave para la cosecha de puntos de su equipo. No, nunca, es la primera vez que... Me acuerdo, sí, era a rematar, pero pues no pasaba de eso, entonces este es mi primer gol, se puede decir en lo profesional y pues a disfrutarlo. Creo que sí es, lo importante es el equipo y a seguir, seguir sumando. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está. Sí, claro, de toda la felicidad aquí de Juan Luis, ¿no? Sí, pues imagínate de último momento y ¡zas! de repente está súper padre. Sí. ¿No? Una emoción, me imagino, inmensa. Sí, no, me cansé más del festejo. Ay, sí. Oye, ¿prendiste la moto? ¿Pendiste permiso? Oye, Capi, voy para allá. ¿Y qué te digo el Capi? Sí, pues ve, ve. ¿Subiste? Platícanos ahora así a detalle. Pues te digo, fue el tiro de esquina, lo tiran, no pasa nada ahí, sale el balón. De hecho, yo me iba a regresar, pues la portería estaba sola. Entonces, veo que la vuelven a recentrar y ahí es donde quedo atrasito de... De hecho, iba uno de mis compañeros a rematar, nomás que no la alcanzó y ahí atrás estaba yo para... Molazo. Pues muchas felicidades. Gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Y bueno, ante todo, pues lo que se está dando en estos momentos, ¿hay la oportunidad todavía de estar en la liguilla? Sí. Sí, sí, todavía hay en estas cinco fechas a jugársela cada partido común al final y pues esperemos calificar. Sí, ojalá que sí, chicos. El trabajo que han realizado con Bandiera en estos momentos, tenemos que recordar que él estaba en tercera división con tigurillos. Será la oportunidad con ustedes y cómo están trabajando con él en estos momentos. Pues la verdad, este... Es un gran apoyo también para el cuerpo técnico para que aporte también sus ideas y muchas cosas. Y así nos puede ayudar también a nosotros como movernos y todo la cosa. Sí, pues... Oigan, chicos, ¿les ha afectado a ustedes el estar viajando consecutivamente? ¿Sí de repente les afecta? Fíjate que sí, de repente sí, sí, sí. Es más agotador, me imagino. Sí, ir tantas horas, pues mínimo son seis, cinco horas, pues de repente sí te pegan. Ajá. De vez te dicen, no, pues no te van a hacer, no pasa nada. Llegas a dormir, descansar, pero no, como quieras. Ya no llegas igual. Sí, ya no es lo mismo que estar en casa y salir al otro día y ya... ¿Y ustedes consideran que en el rendimiento tal vez también se merman un poco, ¿no? En el rendimiento, precisamente por el descanso. Sí, fíjate, en este partido que acaba de pasar, sí nos pegó. Sí sentimos el... Sí, pues... Perfecto. ¿Este fin de semana dónde juegan? En Whiskey Lucan. Whiskey Lucan, ¿contra quién? Tiburones Rojas. Tiburones Rojas. Muchísima suerte, les deseamos lo mejor de lo mejor y... ¿Qué creen? ¿Qué? No se espanten, pues ya nos vamos, ya se acabó el programa. Muchísimas gracias por que hayan estado en este gran programa de deportes. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos y dejamos esta información y ya diciéndonos nosotros adiós. Y recuerden que el deporte es lo máximo. Vamos a ver los tiros libres, cómo defender un tiro libre. Hasta pronto. Para todos aquellos fanáticos al fútbol, este jueves de Chapu City Grillos, vamos a saber un poco de qué es lo que debe hacer un portero al momento de tener un tiro libre en contra. Gabriel Macías, arquero de Chapullineros de Oaxaca, nos explica qué es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el portero cuando va a recibir un tiro libre en contra? Por ejemplo, si el balón está acomodado hacia tu mano derecha. Bueno, lo primero es ver el perfil del jugador, si es zurdo o derecho, para poder acomodar la barrera. Si es zurdo, tienes que poner el último hombre de la barrera, donde está el cono, un poco pasado del poste. Y si es derecho, tiene que estar un poco pegado al poste, para que no pueda... Si es por fuera y si es un perfil zurdo, él tiene la chance o la ventaja de que pueda pasar por fuera el balón de la barrera. Entonces, tienes que poner un paso afuera del poste, al jugador, a tu primer hombre. Y si es derecho, tienes que ponerlo a la altura del poste, para que te dé más ventaja y te dé más oportunidad de ver el tiro hacia tu poste. ¿Cuando viene el cobro, el portero, qué... bueno, en tu caso, qué tanto tiempo esperas como para decir, voy hacia el poste más lejano o espero, no me vaya a sorprender a mi poste? Bueno, lo que nos han dicho a todos los porteros, por la mayoría, es aguantar el tiro hasta que pase la barrera y ahí tienes, a lo mejor, un segundo de reacción para poder sacarla. Porque si te adelantas un paso, ese paso que te estás adelantando es un paso que tienes para regresar a tu poste en caso de que te la tire a tu poste el tirador. Y ya de repente vienen, sabemos, no, hay tiros que vienen entre la barrera. ¿Cómo hacer para que le digas a tu barrera, sabes que no se muevan, te gusta que brinquen, que se queden parados, ¿cómo lo manejas tú? No, ahí ya es que no se muevan, que no se muevan, que no se abran. Y ya tú tienes que hacer el segundo trabajo, ya cuando pasa la barrera, ya ahora sí que es tu trabajo de tratar de sacarla al poste, a tu poste o al poste contrario al que va el balón. Ya es tu trabajo el tener que sacarla. El arquero de Chapus también nos comentó cómo se divierten los jugadores en el entrenamiento y nos habla sobre los retos entre porteros y delanteros. No es rivalidad, sino que es un juego y entre nosotros mismos apostamos. A lo mejor yo con el ranchero de 10 tiros libres a ver cuántos me puede meter o a ver cuánto le puedo parar en penales, en tiros de afuera del área. Entonces sí, es muy divertido la verdad los entrenamientos aquí porque con todos hacemos competencia y lo bueno es que la competencia es sana y no es para demeritar el trabajo del otro compañero, sino también para que vaya mejorando y vayamos mejorando los dos con cada trabajo que estamos poniendo. Ya que estamos en esto, ¿quién es tu portero a seguir, tu figura a seguir? ¿Quién te gusta? ¿Cómo ataja? ¿Cómo defiende bajo los tres postes? Bueno, a mí me gusta mucho Alfredo Talavera porque es un portero muy completo, con las pies, con las manos, en ubicación. Ahorita de México está José de Jesús Corona, que también es uno de los mejores porteros. Si no se diga Nahuel Guzmán, que también son tres de mis porteros en los que cada fin de semana estoy viendo los partidos para ver cómo hacen su trabajo y tratar de imitar o tratar de hacer el trabajo que ellos hacen para uno también ir mejorando poco a poco. Con imágenes de Raúl León, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Revista Gran Cinema Oaxaca presentó ¡Gracias!